Saludos Fasphileon Temático de la Resistencia de Star Wars Versión Hot Wheels Bueno, aquí pueden ver A este autito tal cual le dije Este se llama Fasphileon Y hace referencia A la resistencia de Star Wars Y bueno Como todos sabemos Es un auto ficticio Propio de Hot Wheels Como los otros dos Que ya también he revisado Y bueno, podemos ver Que el color que predomina en este vehículo Es el color plomo Con detalles en negro Y en rojo Y bueno, podemos ver Que tiene grabados Sus faros Pero sin pintura Y bueno, podemos ver Que la parrilla También con borde La parrilla es en cromado plateado Con borde en color negro Bueno, podemos ver Hay unas tomas de aire En la parte del capó Y bueno, podemos ver Que la hendidura del capó También está grabada Y bueno Lo mismo que la Del Lo mismo que la del maletero Y bueno, podemos ver Que las llantas Son de color negro Con borde En rojo cromado Y bueno Podemos ver ahí Un logo Un logo de la resistencia De la resistencia galáctica Al lado de El logotipo de Star Wars Puesto en su En la puerta de este vehículo Y bueno Eso es Y podemos ver Que las puertas También tienen Están grabadas Y bueno Podemos ver que Los Los cristales De las De la ventana Trasera Y del Y del parabrisas Y de las ventanas laterales También son En En dorado En dorado transparente Y bueno Bueno, acá Bueno, acá No está el logo De Star Wars Pero bueno Y podemos ver Que dice LFL Que no tengo ni idea Que será Y bueno Bueno Muy Muy bonito El autito Y bueno Las ruedas De De este auto Se 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 deslizan Giran sin problemas Y de hecho No se desvía Hacia los lados Y bueno Vamos a continuación A hacer un comparativo Con Otro Con otros Autos Que tengo Bueno Vamos a compararlo Con el De Con este Con el Iron Man De Hot Wheels Character Cars De Los Vengadores Y bueno Podemos ver Que Mucha diferencia Entre estos dos autos No hay Como ustedes pueden apreciar Y bueno Se los recomiendo 100% A todos los fanáticos De la trilogía Star Wars También se los recomiendo 100% A los fanáticos De Hot Wheels Y bueno Bueno Y yo lo conseguí Bueno Lo conseguí También bien barato En el Persa Bio Bio Y No como Objeto de segunda La mano Sino que Sellado Y todo Nuevo Y con Y con Caja Y bueno Y además Eh Además Eh Voy a tratar De conseguir Eh Más adelante Más autitos Eh Alusivos A Star Wars Sea Tal vez Eh Como Autitos De la De la sublinea Hot Wheels Character Cars Y bueno Bueno Esa ha sido Mi video review Sobre este auto Recuerden por favor De comentar Eh Suscribirse a mi canal Dar me gusta También de También de Activar las notificaciones Y compartir Eh Este y todo Mi video reviews Y ahora sí Con esto me despido Adiós Que me fuera Chao De la sublinea